Hola mundo, ¿qué tal están? Aquí estoy de nuevo con este curso de Android, principiante, porque es lo que soy. Y bueno, pues vamos a ver en este caso cómo poder virtualizar un dispositivo en Android para que la aplicación que estemos desarrollando con Android Studio, cuando queramos ver qué tal funciona, poder lanzarla y tener un dispositivo con el que testear que todo esté según lo programado. Entonces, bueno, pues este proyecto que les dije que vamos a hacer juntos, ya lo tengo un poquito avanzado, así que ya es suficiente como para ver qué tal funciona. Para crearnos un dispositivo virtual, le tenemos que dar este iconito de aquí arriba donde ven la cabecita del Android con el teléfono, aquí, con este dispositivo, le damos acá, y este va a ser el Android Virtual Device Manager, como ustedes ven aquí arriba, ¿no? Y aquí ustedes, si no tienen creado ningún dispositivo virtual, esto aparecerá vacío sin nada, y aquí no podemos crear tantos dispositivos como queramos. ¿Por qué? Porque bueno, pues si queremos ver qué tal funciona nuestra aplicación en una tablet, pues necesitamos tener una tablet, o si queremos ver en un teléfono de más tamaño, de menos tamaño, pues no vamos a tener en físico, en real con nosotros tantos dispositivos, a no ser que seas millonario, pues aquí puedes tener virtualmente todos. Para crearte uno, le das aquí a este botón de Create Virtual Device, y aquí te da la opción de elegir qué dispositivo quieres. Si estás programando una aplicación que se va a utilizar en la televisión, o como un dispositivo de estos wearables, pues aquí puedes elegir qué tipo cual quieres, si es un teléfono o una tablet, y ya la cosa es que tú aquí eliges el modelo, por ejemplo, en tablet tienes estas tablet para tú crearlas, o en Phone también tienes estos teléfonos. Entonces, por ejemplo, vamos a crearnos uno aquí, un Nexus One. Le damos aquí, le damos a siguiente, y en la parte del siguiente, aquí podemos elegir qué tipo de API queremos que tenga nuestro Nexus One. Entonces, podemos elegir que sea de un Android más antiguo, aquí un 4.0, por ejemplo, un Android más nuevo, en fin, el que queramos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí le voy a marcar el último modelo de todos, el 22, voy a tener uno súper súper moderno. Le doy a siguiente, y aquí vamos a ver el nombre que va a tener nuestro dispositivo virtual, que es el nombre que les aparecerá aquí, en la tabla de todos los que tienen ustedes creados. Aquí tienen el nombre, y también, pues, perdón, y también pueden elegir ustedes si quieren que se visualice por defecto de manera vertical, o de manera horizontal, incluso también la resolución aquí, que vaya a tener. Entonces, ya aquí ustedes ponen los parámetros que quieran. Yo le voy a dejar este nombre, y ya cuando le doy aquí a Finish, se me crea, y aquí vamos a ver que me tiene que salir mi Nexus One que he creado con los del API 22, era. Así que aquí al refrescar, aquí está. Ya me sale el Nexus One de la API 22, que es este que he creado aquí. Aquí ustedes lo tienen, ¿verdad? ¿Qué consigo yo ahora? Bueno, que cuando yo quiera lanzar mi aplicación, ya puedo elegir cuál va a ser el dispositivo. Entonces, mira, para lanzar, le das aquí el botón del Play, aquí, y lo que va a hacer ahora es compilar la aplicación, aquí abajito van a salir como está, por aquí compilando todo esto, y cuando quiera arrancarla, me pedirá en cuál de todos los dispositivos que yo tengo creados, quiero usar para lanzar la aplicación. Entonces, bueno, te digo una cosa, esto depende bastante, la velocidad de esto puede ser lento y pesado, depende bastante de cómo sea tu máquina. Así que te voy a pedir un favor, quiero que tú en los comentarios pongas qué máquina tienes y cuánto tiempo a ti te tarda en compilar y en lanzar el dispositivo virtual para que todos sepamos cuánto es el tiempo que le está tardando al resto, y así la gente pueda saber si su máquina demora demasiado o está demorando lo normal. Yo te muestro mi máquina, aquí, no, esto, perdón, esto es como estar ahí mismo mi equipo. Mi máquina tiene, es un i7 y tiene 8 GB de RAM, ¿ok? Aquí tienen el procesador i7, 8 GB de RAM. Entonces, ustedes comenten qué procesador tienen ustedes, cuántas GB de RAM tiene y cuánto tiempo le tarda. Esos tres datos, quiero que comenten qué procesador tienen, el número de GB de RAM y el tiempo que a ustedes le tarda. A mí, aquí me dice, me tardó un minuto y un segundo y estos milisegundos. Y ahora ya, después de que ha compilado, me dice cómo lo quieres lanzar. Y yo aquí puedo elegir los dispositivos virtuales. Entonces, si le doy al que me he creado, el Nexus One de la API 22, lo selecciono, le doy a OK, y ahora recién me lanzará, me lanzará esa máquina virtual. Así que hasta ahora hemos compilado, y ahora está cargando la máquina virtual. Como ven, pues sí puede tardar bastante. Lo cierto también es que a mí me va a tardar más de lo normal, porque yo, aparte de tener Android Studio, tengo el programa con el que estoy capturando la pantalla, tengo la webcam grabándome a mí, mi imagen, y aparte me estoy grabando el audio con el micrófono. Entonces, yo tengo más programas abiertos de los que ustedes van a tener por normal. Como ven aquí ustedes, pues miren, el capturador, la cámara, entonces, el Core Video Studio, que es el programa con el que estoy editando el vídeo. Entonces, pues a mí, yo tengo bastantes cosas aquí abiertas. A parte, si se dan cuenta, no tengo abierto ningún navegador web, porque entonces sí se me va bastante. Pero, pues se me está demorando o no. Aún así, lo que más me pesa es el Android Studio. Entonces, pues por favor, ahí sí quisiera que ustedes comenten cuál es su procesador, cuál es su Giga de RAM, y cuándo tiempo le tarda, para que todos sepamos, ¿no? Y la gente también compare, ¿no? Y puede hacerse una idea. A mí, fíjense, hasta ahora todavía se me está tardando. Entonces, bueno, voy a andar aquí esperando. Imagino que esto ya con siguientes actualizaciones se va a hacer más veloz, porque si no, la gente huiría, huiría de programar con Android, y esto Google lo va a evitar a toda costa. Así que, ahora es lo que tenemos, pero seguro que esto lo van a ir agilizando con el paso del tiempo. Bueno, yo no sé qué estaba pasando. Me estaba tardando demasiado. No era normal lo que me estaba tardando. Algo debió de cargar mal. Entonces, he lanzado otra vez la aplicación con una máquina virtual diferente, o una que ya tiene yo creada, con un API más bajo. Este tiene un API 15, es un Android más, no tan moderno, y voy a ver qué tal me tarda en cargar con esta máquina virtual. Bien, ya arranca, lo desbloqueo, y se supone que ahora tiene que salir la aplicación que he estado practicando. Ahí sí parece que está cargando. Ya está recibido, entonces supongo, la orden de que lance el app. Aquí tenemos, ven, este iconito de corre caminos, que es el nombre de la aplicación. Entonces, si le damos para que la lance, y ahí está. Aquí se me cargó. Bueno, esto, no crean que este es el resultado final, esto es solamente que yo estoy aquí un poco aprendiendo y practicando, ¿no? Pero aquí lo vemos, ¿no? Esto ya funciona. Si le doy a Start, pues, comienza aquí a ejecutarse. Y la canción ustedes la escuchan. Si le doy a Pause, se para. Si le doy, continúa. Si le doy a Finish, también se para. Entonces, bueno, esto de aquí, no se fijan en qué tiene la aplicación, porque esto ya lo iremos explicando poco a poco, y tampoco va a ser este el diseño definitivo, solamente, pues, a modo de prueba. Pero ya vieron, ¿no? Se me tarda bastante. Aquí me pone el resultado, cuatro minutos se me tardó en, desde que yo compile, hasta que se me lanzó cuatro minutos. Entonces, este es el dato que yo quiero que ustedes me comenten. ¿Qué procesador tienen? ¿Cuántas gigas de RAM tienen? ¿Y cuántos minutos se tarda en lanzar la aplicación? ¿Ok? Bueno, pues, ya está. Ese es el vídeo. Y para, a partir del siguiente vídeo, veremos un poco cuál va a ser el diseño final que va a tener la aplicación, entre mis ideas y lo que ustedes también han propuesto. Espero que te haya gustado el vídeo, así que puedes darle a like, compartir o suscribirte. ¡Y continuamos!